La visión de Carlos Clerici. La otra agenda. Nuevamente tenemos guerra en Europa. Un continente que vuelve a mostrar las peores ambiciones de sus líderes políticos. Haciéndonos tomar conciencia de este devenir de guerras, el Papa Juan Pablo II decía, allá por 1982, desde Santiago de Compostela, Europa vuelve a encontrarte, sé tú misma, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Claro, todo va cambiando en el curso de los acontecimientos y lo que antes se definía por el poderío militar, hoy se puede resolver por cuestiones económicas. El llamado botón rojo SWIFT, una sanción que podrían decidir los países europeos de quitar a Rusia de una red de pagos de alta seguridad que conecta a muchísimas instituciones financieras del mundo, lo cual impediría que pueda enviar o recibir dinero, sería el arma mortal que acabaría con las pretensiones hegemónicas de los rusos. Fuera del escenario de combate y de las grandes decisiones, aparecemos nosotros, los argentinos, gobernados por políticos que nunca saben o no quieren o les conviene personalmente ubicarse donde no hay que estar, exponiéndonos a lo peor. Basta recordar la reciente visita del presidente argentino a Putin diciéndole que la Argentina tiene una deuda muy grande con Rusia. Lindo momento para hacerse deudor de un país como Rusia. De ahí su viaje a China y todo lo que sabemos en materia de posicionamiento argentino en el mundo, como la reciente falta de apoyo a la resolución que emitió la OEA condenando la invasión a Ucrania. No sabemos cuánto va a durar el escenario de conflicto, cuáles serán sus consecuencias, cuántas víctimas se cobrará la guerra, qué impacto tendrá sobre nosotros como país, si nos beneficiará por el aumento del precio de los granos o nos perjudicará por la suba del precio del petróleo, si nos harán pagar por nuestra falta de compromiso con la comunidad internacional. Lo que sí sabemos, y esto es lo importante para todos nosotros, es cómo nos puede afectar como seres humanos que consumimos medios de comunicación que nos bombardean con información que muchas veces nos daña. Ojo, venimos de dos años de pandemia con una andanada de informaciones contradictorias que afectaron nuestra salud física y mental. Si hasta nos solemos preocupar por cosas sobre las cuales no tenemos capacidad de resolver nada, y pongo el caso de la desaparición de personas como esta reciente de Betiana Rossi, que después de 19 días de angustia apareció sana y salva en una cabaña en Escobar, y mientras tanto nosotros con la preocupación. Y ahora el bombardeo de la guerra, que no solo es sobre las calles de Kiev o de otras ciudades de Ucrania, sino sobre nuestra salud mental, recreándonos historias particulares de niños y de familias ucranianas. Ya sabemos lo que es una guerra, es una tragedia. Cuidémonos de no vivirla en carne propia a tantos kilómetros de distancia, porque nos va a llevar puestos. En las guerras mundiales del siglo XX, las noticias llegaban con retraso y se consumían de otra manera a través de los diarios. Hoy la hiperconectividad nos puede destrozar en el minuto a minuto. Ya pasó con la pandemia, por favor que no nos pase con Ucrania.